Y... y Chof. Hablando precisamente, yo creo que Moon le está dando como que... Los detalles que le fallaron contra Bayonetta. Sí, está perfecto, está perfecto. Sí, la verdad está bien. Precisamente como que encontrar gente de confianza que te diga como que hoy fallaste. Muchas veces la gente cree que por ser top players saben siempre que se equivocaron. Y no es verdad. Muchas veces te preguntas, oye, ¿qué hice mal? Y es por eso que tienes a tus amigos, para que te digan esas cosas. Sí, para eso revisas tus bots y ya. Ok, vamos rápidamente a esto. Perfecto. Game & Watch apareciendo desde otra dimensión y dieron Mac verde, ok. Así es, ahora son... ¡Órale, wow, Reggie deshac... Sí, qué buen cómo se echó Reggie. Reggie puede comer a dos personas al mismo tiempo, ¿no? Ese no es Reggie, ese es Meister. ¡Ah, no, Meister! Perdónenme, pero sí, es de mi ciudad y yo estoy confundiendo. Es que ves Game & Watch de Calidad y piensas en cualquiera de los dos. Así es, realmente los dos son buenos. En mi archivo en el cerebro está guardado como Game & Watch de Calidad, pum, saca una carta y es Reggie o Esmiter. Sí, claro. Y no te culpo realmente, o sea, son muy buenos. Sí, o sea, hizo como 70 de daño entre los dos, ¿no? ¡Uy, se fue Ness! No, todavía no, con la tortuga. Vamos a ver si consigue Nessgaard. ¡Cubeta! ¡Uy! 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 ¡Se fue Meister! Por aborazado. Sí, definitivamente por dragón. Eso fue por aborazado. ¡Adiós! Y Lil Mac ya tiene el knockout. Ahora vamos a ver... Sí. ¡Uy, se lo quiso hacer a Sonic, pero el... ¿Ness creo que fue? Sí, Meister, vamos a... Ahorita Meister nos va a empezar... ¡Uy, el Ophman! Sí, ok, y Sistic Warrior no pasa nada. Yo le mojo la mitad de la stock a Meister. ¡Uy, qué buen tech de parte de Shard! Ese sí fue un buen tech también, por ejemplo. Ok, Topos tapando la suave en el edge, muy bien. Otro Ophman, Sistic Warrior. Downsteed a forward... A side B, perdón. Así es. Ahora vamos a ver... Ok, el equipo verde está tratando de hacer las cosas mejor después de que... ¡Wow! 47% de daño a este Sonic. ¡Bastante! No, es... Uy, te digo, Topos se... Se gastó demasiado rápido ese que yo. No tenía por qué hacerlo. Uy, ok. Agarrando a su compañero. Dejando de lado que agarra a su compañero Lil Mac... Agarrando, o sea... Solo detente a pensar eso. No es muy común ver a un Lil Mac haciendo un grab. Sí, ok. Uy, casi mata a su compañero con ese tip, ya sabemos. ¡Oh, buen down! ¡Oh, bien! A este... Este Shard se olvidó por un momento que estaba Topo ahí. Exactamente. Estaba tan enfocado en querer tomar el Stork de Meister que... No sé, que se olvidó. Venga, Maester. Venga, Ciudad de México. Mátalo con una sobredosis de ternura, ¿o cómo? ¡Otro que no! No se va, no se va. Las cuatro muertes del equipo azul han sido por culpa de Topo, precisamente. Los ha matado los dos, las dos veces. Ahora vamos a ver si se lleva el MVP. Maester siendo de MVP, obviamente. Topo lo que está... Ah, no, sí. Topo siendo de MVP. Perdóname, perdóname. Maester juega neutral, se los acomoda Topo y Topo destruye. Uy, esa se la... Cuatro Stork. ¿Qué? Y viene con los dos haciendo Tau. Sí, ya ves, les gusta. Son jugadores que se crecen. ¡Oh, oh, oh! ¡La tarjeta de crédito al team! Toma eso. Ahí tenemos a Topo haciendo un pequeño pop-off con Meister. Y mira la sonrisota de Meister. ¿Cómo no vas a amar a Meister? Exactamente. Ese sujeto, tú lo ves y dices, wow. Confiaría a este sujeto con toda mi vida. Míralo. Yo amo a Meister y odio a su personaje. Muy bien, ahora iremos al juego número dos. Se están divirtiendo los chicos, los muchachos. ¡Vamos, muchachos! Venga, chicos. Y eso es lo que importa realmente. Creo que se van a quedar igual. Yo realmente vi muy bien a si me agarró una bayoneta. No veo... No creo que haya razón para que se quede con Les. No, la verdad no. Pero pues bueno, obviamente... Pero ellos están jugando, ellos están bien, ellos son... Ah, mira, no se dieron caso. La decisión... Claro, aquí jugamos contra Chak. Oh, sí, tiene razón. Entonces, puede ser una decisión... Un arma de dos fidos, ¿eh? Sí, sí, sí. Puede ser bueno precisamente porque es bayoneta. O sea, literalmente el personaje ya te da una ventaja. Pero pues es malo porque... Estos dos ya saben cómo jugar una bayoneta de nivel muy alto. Así que... Pues tendrán que ver si van a Laila. Sí, es malo. Ah, no, ok. Ya lo ven acá, sí. Sí, claro. Vas a ver que la bayoneta va a querer sequestrar a Meister. Y Meister le va a contra-secuestrar. Es uno de mis reads de este juego. ¿Qué le va a inventar? ¿El trampolín? Trampolín. Muy bien, perfecto. Sí, estoy esperando eso. O incluso Dero's Mac, ¿eh? Dero's Mac puedo tirar el up beat y se la lleva. El up beat de plano, ¿no? Sí. Muy bien. A ver qué es lo que sale. Uy, mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Es lo que estoy intentando. Sí, Meister se come bayonetas, ¿eh? Así que aguas. A menos que sea sale. Mira, mira, mira. Ahí va, ahí va, ahí va. Uy, uy. Ok, ok. Fue por la llave porque vio que ya no le iba a entrar el trampolín. Muy bien. Muy inteligente de parte de Meister. Sí, así que vamos a ver un poquito más. Y el equipo azul, no sé qué está haciendo. Yo veo que está brincando mucho, pero no está haciendo mucho. Oh, el dansmatch ahí, Ayotte. Muy bien. Casi se va por el mal DI porque tenía ese DI para afuera. Uy, ¿qué? Ok, ok. Al parecer le pegaron los bulles, pero la nariz de Game & Watch es como que de acero. Sí, se pone un casquito cuando hace esa animación. Oh, ok, ok. ¡Ay, uno! Se va por todo. Ya sabemos que a Meister le gusta divertirse, le gusta admirar sus mueves. Así es. ¿Por qué no puedo matar en cero? ¿Por qué no? Así que vamos aquí uno a cero a favor de Toppo y Meister. Así es. Y ahora con Toppo. Vamos a ver si puede encerrar este juego. Toppo tiene un knockout haciendo un buen match para que no le quiten. Oh, ya. No, muy bien, excelente. Mira, mira, es lo que te digo. Es lo que te digo. El contrasecuestro, muy bien. El contrasecuestro. Le faltó un poquito más de porcentaje de Bayonetta y se lo graba, eh. Sí, se iba. Ah, mira. Y ahora dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a secuestrar a ti con el trampolín a upper. En esta partida cualquiera puede secuestrar a cualquiera. Sí, es la partida de los secuestros. Tut tut. Así es. Vamos a ver si tiene que salvar a su compañero. Down, down, ok. Down throw. Uy, casi la acomoda. Uy, 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 casi se lleva esa Bayonetta. Ok, bad with it. Y se fue. Ok, ahora sí se fue. Sí, sí, ya se fue por el techo. Vamos a ver si puede conseguir el desgarr. No, ahí sí sabes que voy a irme tranquilo. No voy a hacer nada loco. Uy, down smash va a llevarse a su Bayonetta y va a dejar a Sonic en una posición bastante complicada. Y ahora se puede ir shot pronto. Con un golpe muy normal, incluso de Mag... O con el cabezazo. El cabezazo, el casco de buzo, bastante bien. Así es. Ese golpe con armor que al cual muchos no saben llegarle. Sí, me gusta cómo se sabe el maestro de secuestro. Es como, ¿sabes qué? Vámonos, ¿no? Así es. Sí, no me puedes secuestrar, no intentes. De plano. No, ya está muy bien realmente. Ok. Game & Watch, el counter de Bayonetta. El mesías del futuro. Bueno, es even, yo creo. Sí, yo incluso podría decir que está even, sí. Porque pues en el aire creo que los dos tienen su... Que yo punch, que yo punch. Uy, muy bien. Ahí dándole a Sonic, cayendo de ese fisting tan tremendo. Ups, un pequeño error de Toppo. No pasa nada, todavía tienen otro stock de ventaja. Toppo está tan imparable que hasta está matando a sus compañeros. Exactamente. Uy, no estaba ahí listo este simi para castigar a Toppo. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Si me haces todo, está diciendo, a ver, es un juego de gallina. A ver, ¿quién es el más gallito, no? Le hicieron un yablok hace rato a Toppo y no aprovecharon mucho. Pero igual lo intentaron sacar del stage. Ahora vamos a ver qué es lo que logran. Vamos a ver, Toppo se recupera. Qué buena recuperación de parte de Toppo. Igual jump, perfecto. Recuperación excelsa, eh. Opi, Opi, no, no se va. Entiéndanlo, Game & Watch es insecuestrable. Wow, pero ahí no es el DI, ok. Y ya tenía el knockout, eh. Sí, sí, ya tenía el knockout. Este sí, aquí ven y un grita secuestrado, pero, lo siento, pero, pero Game & Watch es insecuestrable. Definitivamente. Sí, tiene un frame 1, OP, frame 1 intangible. No puede secuestrarlo, punto. No, para nada. Y si lo intentas, puedes salir. Uy, muy chocado. Sí, puedes morir. Uy, mató a su compañero. Y ahí está Toppo haciendo el knockout, claro que sí. Malabareando, ¿lo hay, Meister? Haciendo más knockout. Venga, amigos, ustedes pueden lograrlo. Yo sé que lo podrán lograr. Así que vamos a ver qué hacen por aquí. Uy, ya. Lo va a castigar, lo va a castigar. ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué trampo! El multi-jab llevándose esa... Ese Witch Time, no muy bien aprovechado. ¡Oh, ya está bueno! ¡Oh! ¡No, la plataforma! Muy bien. Sigue jugando bastante bien en juego defensivo. Sí. ¡Oh, le salvó! El Toppo tirando ese... Había matado a su amigo. Sí, había matado a Meister, ¿eh? Por primera vez la buena. ¡Ya así se va! ¡Uy, el Toppo! Muy bien. Toppo emocionándose mucho por este mal. Meister. Bien. Y... Y... Toppo.